Sé que he perdido el corazón Suspirando por tu amor Y tú pasas de largo Sé lo que sientes tú por él Que te mueres por su piel Y a mí me estás matando Y no sé si te podré olvidar Las flores lloran más Si pierden su color Dime dónde y cuándo te olvidaste de mis labios Es un sentimiento de sabor amargo Dime dónde y cuándo te fugaste de mis manos Te fuiste en silencio Detrás de sus pasos Cómo enamorarte si tú no me hablas Cómo saludarte si me das la espalda Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo ser el aire que está en tu ventana Sé que sigue vivo algo en tu mirada Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Sé que no es todo lo que ves Un capricho de mujer Te acabará olvidando Y yo sé que puedo amarte más La luna te dará la luz para volver Dime dónde y cuándo te olvidaste de mis labios Es un sentimiento de sabor amargo Dime dónde y cuándo te fugaste de mis manos Te fugaste de mis manos Te fuiste en silencio detrás de sus pasos Cómo enamorarte si tú no me hablas Cómo saludarte si me das la espalda Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo ser el aire que está en tu ventana Sé que sigue vivo algo en tu mirada Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo enamorarte si tú no me hablas Cómo saludarte si me das la espalda Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo ser el aire que está en tu ventana Sé que sigue vivo algo en tu mirada Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo enamorarte si tú no me hablas Cómo saludarte si me das la espalda Si me ves llorando dime dónde y cuándo me rompiste el alma Cómo enamorarte si me texting